Vamos a empezar con el próximo panel, diversidad, equidad e inclusión en los libros juveniles. Como verán, hoy nos venimos con los grandes temas. A ver si somos, bueno, yo ya no, pero ustedes si son la generación que cambia el mundo realmente. Chicas, se presentan, por favor. Mi nombre es Ayala Megajil. Me conocen como Unicornio Literario, OK, y como La Indeficiente. Buenas, yo soy Guadalupe. En red estoy como Guadacasta. Y también, como las chicas, hago contenido en TikTok y en Instagram de libros. Hola, gente, ¿cómo andan? Yo soy Sofi. En Instagram estoy como TofiLadyReader y en YouTube estoy como LadyReader. Hola, yo soy Erika Bredes, soy editora y correctora y me encuentran como SoyCorrectora. Bueno, que tengamos que hacer un panel sobre esto es porque algo falta, ¿no? Me gustaría hacer un balance de en qué avanzamos realmente en los libros juveniles que creo que avanzaron muchísimo más que los libros de adultos, dicho sea de paso. En qué avanzamos y qué nos falta. Bueno, si quieren arranco. O sea, cuando hablamos de inclusión y diversidad, hablamos de diversidad, inclusión de todo tipo, no solo porque muchas veces se piensa que hablamos solo de lo que es la comunidad LGBT, la inclusión sexual, las identidades sexuales, pero hablamos de todo, hablamos de cultura, de religiones, de cuerpos, discapacidades. Es muy amplia la gama a la hora de hablar de inclusión y avanzamos un montón en los últimos años. Creo que hacer un balance de lo que leíamos, no sé, yo personalmente cuando tenía 12, ahora que tengo 19, es un gran cambio. Antes era imposible, era muy complicado encontrar un libro donde haya, no sé, dos mujeres que sean novias de protagonista o mismo otros cuerpos en la literatura, que las portadas tuvieran otros cuerpos que no sean solo chicas hegemónicas. Entonces, hay un gran avance, pero yo siento que igualmente nos falta un montón. Sí, y me parece muy importante lo que dijiste, Cris, de que al menos lo que venimos viendo es que en la literatura juvenil es donde empezamos a ver estos temas. Los temas, qué sé yo, tabú, entre grandes comillas, la diversidad, salud mental, no sé, nombren el tema que quieran. Como que en juvenil empezamos a ver y después creo que fue llegando. O sea, está como que en pañales, se puede decir, porque es como si fuera un bebé, está avanzando. Hace poquito, recién se incursionó, o sea, en todo lo que es la literatura con personajes LGBTQIA+. Que yo creo que cuando yo era adolescente, leer un libro así hubiera sido boom. O sea, imagínese que de repente Crepúsculo hubiera sido sobre Edward Gay. Hubiera sido increíble. Top. Me hubiera encantado. O sea, creo que avanzamos muchísimo y hoy tenemos un romance más no tóxico con Heartstopper. Los adolescentes se pueden identificar con esos tipos de romance, ¿no? A diferencia a lo mejor de los que crecimos ya, los millennials. Ya me estoy pisando yo, fósil. No, pero es bueno de repente verse reflejado en la lectura, ¿no? Uno cuando tiene el contrato con los autores, porque es el contrato del lector con el autor, ¿no? De repente poder sentirse identificado y verse en las páginas del libro es algo como que… Te hace sentir como que maripositas adentro. En mi caso, por ejemplo, yo tengo una discapacidad auditiva, ¿no? Y de repente son muy pocos libros realmente los que tenemos con personas con discapacidad que sean protagonistas de libros. Y además no solo eso, sino que el tema no sea, por ejemplo, porque nombraste Heartstopper, el tema no es la salida del closet y no sé. O sea, es un tema más. Todo estereotipado porque, por ejemplo, a ver, sin ir más lejos, yo antes de ti. No, por ejemplo, con que una persona parapléjica no quiere vivir más. Está bien, el autor había investigado un montón sobre la paraplegía, pero ¿qué pasa cuando de repente personas que no comprenden lo que están leyendo, porque como está todo silenciado y no hay más representación que la que están leyendo en ese momento, se generan una idea errónea y de repente pasa, como hablaron recién, el hate en las redes? No, total. O sea, es la única representación que hay y es horrible porque es realmente tener tu condición como si fuera lo peor que hay en el mundo y que realmente quiere, o sea, la misma persona que lo tiene se quiere morir. Es terrible, o sea, es lo peor que hay. Entonces, justamente lo que decía ayer, o sea, entender que la representación es importante porque así las personas que se vean identificadas con eso, o sea, lo tener con, no sé, que a una chica le gusten chicas, que a un chico le gusten chicos, o lo mismo con los cuerpos, con las culturas, entender que lo que pasa está bien y es parte de una realidad y verse es también visibilizar y entender que existe, porque lo que no se ve no existe y queda invisibilizado por todo el mundo que lo consume. Creo que lo que más me gusta a mí es cuando uno lee los libros y lee las notas del autor que dice, yo me inspiré en mis propias experiencias, yo no tenía estos libros con los cuales podría yo crecer y sentirme identificada y por eso escribí sobre este personaje gordo, con este personaje con autismo, con este personaje con X discapacidad y creo que son estos autores que nosotros mismos también nos vamos a convertir si llegamos a ser escritores o en cualquier caso que vayamos a publicar, que querramos ser y mostrar lo que somos, porque en realidad somos personas que existimos y esta diversidad existe, le gusta a la gente o no. Total, total, es una realidad. Me gustaría que hablen un poquitito de un concepto que se ha leído mucho últimamente, que es inclusión forzada. ¿Qué es una inclusión forzada? Permiso, permiso. Justo veníamos antes de subir hablando de este tema. Primero, con que exista una sola persona en el mundo que cumpla con esas características, ya está, ya hay alguien representado. Si no estás diciendo que esa persona, su existencia es forzada, o sea, me parece horrible. Y sobre este tema, por ejemplo, siempre nombro el caso de Adam Silvera, que no me acuerdo si es algo que dijo en una entrevista cuando vino, o si estaba en uno de sus libros, que él cuenta que le habían dicho como que era demasiado si uno de sus personajes era puertorriqueño, tenía TOC y era gay. Y él dice, yo soy puertorriqueño, tengo TOC y soy gay. O sea, ¿qué onda? Yo no existo, soy demasiado, ¿qué es ser demasiado? Entonces, para mí, en primer lugar, eso, con que exista una persona, ya está. Además, también pasa que somos todos diferentes y no todos somos perfectos y no todos somos iguales. Entonces, eso de la inclusión forzada directamente no existe. Porque podés ver, literalmente en esta sala, me imagino que supuestamente habrá muchísima gente totalmente diferente al que está sentado al lado, ya directamente del color del pelo, de los ojos, de la piel, de la orientación sexual, de todo. Y no existe porque no se fuerza. Eso está naturalmente y lo vemos en esta propia sala y en el propio mundo. Y esa gente está cerrada. No entiendo por qué se niega a la gente abrir su mente a aceptar que la gente al lado suyo es diferente. No, y, o sea, realmente es pensar que lo único válido, lo único que existe es lo occidental, totalmente heteronormado, la persona blanca, heterosexual, si es varón, mejor. Flaca. Totalmente. Y sea una religión católica. Entonces, y eso es lo que está estipulado socialmente que está bien y lo demás es forzado. O sea, es totalmente bastante estúpido pensar eso y no tiene mucho sentido. Además, ¿cómo nos podemos dar cuenta que en un libro, en una narrativa escrita, hay inclusión forzada? Porque a diferencia, a lo mejor, de una película, una serie, que lo vemos y de repente, no sé, como pasó con Peter Pan, La Sirenita, todas estas controversias de que los cats son baltónicos, así se llaman, después más al rato, si quieren, se les explica. Pero en los libros, ¿cómo se da cuenta uno cuando hay inclusión forzada? Cuando el autor no pertenece a una minoría y está hablando de un tema, por ejemplo, salud mental, una, si el autor en su vida pisó un psicólogo y de repente está tocando salud mental y le aborda a lo mejor como él o ella o ella cree que puede llegar a suceder, no sé, un tema de suicidio, un tema de bipolaridad, lo que fuere, y lo aborda mal. Segundo, cuando a lo mejor, como yo antes de ti, la escritora no tenía discapacidad, habló sobre una discapacidad, generalizó y ocasionó lo que ocasionó. Tercero, a lo mejor, en el caso de Bridgerton, que todo el mundo sabemos que está a la par, por ejemplo, la de la reina Charlotte con lo que sucede con Netflix, que esto sí, ya, el cat daltónico no sucede, sino es porque hubo una investigación previa sobre una teoría que tienen historiadores sobre de que la reina Charlotte, que realmente es una reina que existió en Inglaterra, era afro, sí, descendiente de afro. En ese caso, no estamos hablando de inclusión forzada, porque están agarrando un hecho histórico, lo están ficcionalizando, investigaron sobre una teoría que pudo haber sido y se escribe sobre ello. Algo forzado podría ser que de repente una persona blanca hablara sobre discriminación racial sin siquiera saber lo que realmente se siente. Imagínense que Angie Thomas es blanca, o sea, no daría. Lo mismo también que de repente un cristiano se ponga a hablar sobre ser musulmán. Ese tipo de cosas uno ahí se da cuenta que hay inclusión forzada, porque el autor o la persona que está escribiendo esa historia no vive en sí lo que la otra persona está sintiendo. De hecho, hay un movimiento en Estados Unidos que se llama Necesitamos Más Libros Diversos. Y dentro de ese movimiento surgió que, por ejemplo, hay un grupo de autoras, autores en realidad, que empezaron a decir, bueno, necesitamos más libros que sean Kier, ¿no? Entonces abrieron incluso como una editorial, que son todos autores Kier y editores Kier. Entonces, toda esa línea empezaron a sacar libros sobre la temática contado por propios autores que fueran de la comunidad. Lo que pasa, o sea, si bien me parece súper bien, creo que hay un problema, hay una delgada línea ahí con lo que pasó, por ejemplo, con Becky Albertalli, que la forzaron a salir del clóset, que muchas veces acusan a personas, en este caso Becky Albertalli por escribir... Yo Simón. Yo Simón, gracias. Lía de Estiempo y demás, por hablar sobre la comunidad LGBT sin ser LGBT. Básicamente la forzaron a salir del clóset y decir que era bisexual. Lo cual está clarísimo que es horrible y no se hace... Sí, como pasó con Kit Conner cuando estuvo en Hearthstopper. Exacto, con cualquier persona que la... Dijeron, ¿cómo un chico heterosexual va a ser un chico bisexual? Y al final tuvo que salir muy angustiado a avisar que no, que él era bisexual y que gracias por haber sacado un chico del clóset. Sí, entonces me parece que hay una... Si bien es reentendible lo que estás planteando, está como esa delgada línea de no sabemos lo que está, lo que es y lo que le pasa a ese autor y no podemos acusarlo. O sea, sí podemos exigir más diversidad, no podemos acusar a alguien de vos no deberías estar hablando de este tema porque no sabemos. Lo más gracioso es que hay muchos autores, por ejemplo, me pasa, yo soy muy fan de Sarah J. Maas, y a ella siempre le exigen que describa más diversidad. ¿Qué pasa? A ella no le sale. Y no le va a salir por más de que la fuerza que la quiere, que lo sigue, no le va a salir. En cambio, se le exige a ella, pero a los autores queer, que de verdad describen sobre sus experiencias, sobre personajes queer, también aquellos autores que tengan alguna discapacidad y la describan en sus libros y le dicen, ay, no, esto no es de verdad, esto no pasa, si estas no me representan, no sé qué. O sea, me estás diciendo que le exigí más a una mujer blanca que no se representa con ninguna de esas cosas, pero a alguien que sí se representa y que sí es de esa comunidad, sí. Claro, apoyarlo. Yo igual siento que lo que pasa con Sarah J. Maas en especial es que es una saga muy larga de libros y que la diversidad está puesta, pero es como una puesta de una manera medio extraña. Entonces, es medio extraña y los lectores dicen, bueno, si vas a incluir diversidad mínimo, como que esforzate un poco. Porque estamos en esas cosas que son, claro, hacelo bien si vas a incluir diversidad. Si no, bueno, no incluyas, no pongas a ninguna de ese tipo de diversidad. Incluso es medio raro que una saga tan larga de libros, o sea, están todos blancos, sumamente hegemónicos. Es como que sí es bueno. Siento que, o sea, las personas que incluso no pertenecen a ninguna de ese tipo de diversidad pueden incluir tranquilamente en sus libros porque es parte de una realidad, es narrar una realidad, no es solamente lo que le pasa a uno, sino lo que le pasa con la gente con la que te relacionás. O sea, como decimos recién, todos somos diferentes y estamos en constante vínculo con gente que es diferente a una. A mí me gustaría hablar un poquito también de algo que se está hablando mucho en este momento, el tema de Estados Unidos y los latinos. O sea, ahora parece que son todos latinos. Acá tengo esto yo. A ver, ¿qué pasa con eso? Me peleo con gringos todo el tiempo en Twitter. No me sigan en Twitter, gente. La cosa con el tema de latinidad en Estados Unidos. ¿Ellos qué piensan? Si vos tenés padres latinos, pero naciste en Estados Unidos, sos latino. Pero no importa que no hables el idioma, no importa que no sepas la cultura, que no tengas idea de nada del país del que supuestamente vienen tus padres, tus abuelos. Vos sos latino igual. El tema, ¿qué pasa? Ignoras a México para abajo, lo ignorás completamente, ignorás la realidad de todos nosotros latinoamericanos nacidos en Latinoamérica, que vivimos una historia bastante cruda. Y cuando llegamos a Estados Unidos, por ejemplo, que me ha pasado yo yendo de turista, nos decís, sí, soy latina. Te miran raro. Y es como, no, vos no sos latino, no sé qué. Y a nosotros los argentinos en Twitter nos odian. Nos odian. Primero porque ganamos la copa. Porque somos unos creídos, y aguante. Nos llaman nazis porque supuestamente aceptamos a los nazis que salieron de Alemania, en la Segunda Guerra Mundial. No, gente, se fueron a Estados Unidos. Profesor de historia, lo puedo comprobar. Nos detestan. Y dicen, no, ustedes son todos rubios o ojos celestes. Y yo como, perdón. O sea, ¿dónde estamos todos los rubios o celestes? Levanten la mano a los rubios o celestes, por favor. No hay nadie. Dos personas. O sea, es muy irónica la forma en la que Estados Unidos dice, no, la latinidad es de esta forma, de esta forma, pero ignoran lo que en realidad pasa de México para abajo. No, siento que últimamente hay como una ola de, bueno, de empoderamiento latino en Estados Unidos, como que vamos en redes sociales a decir que somos latinos muy orgullosamente. Y muchas veces es como gente que no es latina y es como, bueno, OK, este empoderamiento latino en redes sociales, pero después en la realidad es completamente distinta. Porque, o sea, nosotros capaz no lo vivimos tan cercano porque estamos en la otra punta, pero los mexicanos padecen de una discriminación constante por el hecho de ser latinos y vivir en Estados Unidos, que es terrible. Entonces decimos, bueno, OK, hay una, o sea, esto pasa mucho en literatura, pasa un montón en cine, por eso lo estamos hablando y en series, de que, bueno, todos somos latinos. Pero después, bueno, cuando nos conviene somos latinos. Es que ocurre también como con todas las minorías, ¿no? Este oro de Tipán. De repente, cuando en Estados Unidos se agarran y dicen latino, lo primero que se le viene a la cabeza es un mexicano cruzando la frontera. Que baila salsa, come taco, morocho, de piel y de pelo. De hecho, ustedes, por ejemplo, o sea, lo vemos en las series. De repente ponen un latino, Selena Gomez, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué la ponen de latina? Porque tiene ascendencia latina. Pero en realidad, esas estadounidenses, como el resto, ¿no? O sea, a ver, cuando nosotros agarramos y leemos historias de latinos, contadas por latinos, que son muy escasas, realmente son escasas. Normalmente, incluso, ahí también creo que pecamos nosotros también mucho, ¿no? Como que con todas las historias que contamos, las contamos con vista a Europa, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Pero nunca una historia que sea, no sé, tipo, Argentina, capital federal, pasó algo que, a lo mejor, un heartstop para argentino, ¿no? Sería raro, pero también sería buenísimo. Y pasó un montón, un montón de autores de Latinoamérica. O sea, hubo un, o sea, no sé tanto ahora, pero hubo un momento hace cinco años que todos los libros que, o sea, que se publicaban más o menos en Argentina, juveniles, en Argentina y en Latinoamérica, eran con personajes que vivían en algún lado de Estados Unidos, de Europa. Y bueno, a ver, estamos, estás escribiendo desde acá, Argentina, desde Colombia. Podemos hablar también de lo que pasa en nuestra realidad, en nuestros países. O sea, hablar de que no están cruzando. Ahí toca acompañar también como lectores y leer esas historias, comprarlas. Hay un libro que no llegó aquí, que ojalá en algún momento llegue, que es de el actor Tenoch Huerta, el que hizo Den Amor en Black Panther, que se llama Orgullo Prieto. Ese libro, si bien habla de todo lo que es la problemática del racismo, clasismo, en realidad también en México, afecta en todo lo que es Latinoamérica. Porque uno cuando lee el libro, agarra y dice, ay, pero un poco de realidad existe, ¿no? Que incluso hasta cuando uno lee la historia, y de repente pensamos que nuestros próceres eran todos blancos, y en realidad no era así. O sea, había más morenos también. Entonces, siento yo que necesitamos más representación también latina, de latinos contados por latinos. Bueno, me gustaría, creo que con este debate ya terminamos, me gustaría hablar sobre lo políticamente correcto, que ahora lo tenemos muy claro. Hay gente que no le importe y no, esos van a existir siempre, pero creo que ahora lo tenemos todo muy claro, y que las editoriales también lo tienen bastante claro. Pero, ¿qué pasa con lo políticamente correcto hacia atrás? ¿Qué pasa con todas las nuevas versiones que quieren hacer de los clásicos para que sean políticamente correctos? ¿Lo ven bien? ¿Lo ven mal? ¿Cómo es? Siento que hay una realidad, que es que avanzamos como sociedad, avanzamos históricamente, cosas que no las podemos modificar con el hecho de que sean políticamente correctas. Porque, bueno, son escritas así y son clásicos, y hoy lo podemos hacer una mirada crítica, decir, bueno, esto no está bien, hoy en día no está bien, pero hay un contexto histórico, un contexto social, cultural, que en ese momento estaba bien hablar sobre ciertos temas y tratarlos de cierta forma. Claramente hoy en día, con los ojos de 2023, vamos a ver cosas que nos parezcan incorrectas. Las podemos criticar, podemos tener un juicio sobre eso, pero querer modificar constantemente, incluso criticar y querer dejar de poner en circulación libros que fueron escritos hace 200 años, 100 años, es bastante absurdo desde mi punto de vista. A mí me pasó, estaba viendo, no me juzguen, estaba viendo la versión del 53 de Peter Pan, porque me encanta, y yo me la sé en memoria y estaba esperando ciertas frases que vos decís, bueno, son frases medio tontas, pero literalmente sacaron de la película los momentos en los que dicen matar a alguien, morirán todos, todas las relacionadas con matar, las sacaron, las cambiaron. O sea, ustedes se dan cuenta, ven la película y les cambian las voces de la gente que está narrando. Y es como que, ¿con qué necesidad? Es demasiado exagerado el hecho de que nosotros crecimos con esas películas, estamos bien, es como forma parte de nuestra cultura, sabemos que ahora está mal, cierto sentido de la parte de Peter Pan de agregar el tema del pueblo aborigen, pero a ese punto vamos a llegar de borrar lo que fuimos, lo que se hizo, lo que significó. A mí la verdad que como historiadora me molesta muchísimo que borren las cosas que pasaron, porque son necesarias para entender el contexto, porque como estudiamos nosotros, el tema del contexto de producción, qué llevó a la gente a que digan ciertas cosas, que pasen ciertas cosas, y pasa con los libros incluso, los quieren hacer con 10 negritos de Agatha Christie, y fue como, ¿qué? O sea, y que publicaron con otro título, pero le pusieron igual un sticker que decía que era 10 negritos, entonces es como, pero entonces ¿para qué le cambiaste el título? Porque igual lo pusiste para que la gente entienda cuál era el título. O sea, es muy polémico y hay muchos grises, me parece, ahí. Creo que si querés decir algo al respecto, podés hacer un prólogo, podés hacer miles de cosas para contextualizar, pero sí, muchas grises. Que las nuevas generaciones aprendan, porque se supone que uno es políticamente correcto, que estas ediciones están haciéndose para que todo sea como, no tan racista, como que haya una inclusión forzada, porque realmente ahí sí está sucediendo una inclusión forzada. Si un Oompa Loompa estaba basado en algo racista, ¿por qué no cuando se toca a Charlie la fábrica de chocolates en una escuela, en vez de evitarlo, se hable de, bueno, los estereotipos de las personas con enanismo, o africanas, o lo que fuere. O sea, creo que da la chance de que se abran esas temáticas también dentro de las escuelas con las nuevas generaciones. Si no, las nuevas generaciones, ¿cómo van a aprender lo que pasó del pasado? No, totalmente. Y misma cosa, trayendo más a los libros, los clásicos. Entonces, un montón de vínculos sumamente tóxicos entre hombres y mujeres. Llevamos libros de hace 15 años, no hay que irnos tanto en la historia. O sea, libros que consumíamos nosotros muy orgullosamente, cuando yo tenía 10, 12 años, incluso más chica. Y claramente hoy los digo, y bueno, lo que leía, mamita. Pero bueno, son cosas que hoy las puedo criticar y las puedo juzgar y las puedo mirar como una mirada, diciendo, bueno, ok, esto no está tan bueno, capaz a una persona de 12 años no le haría para leer este libro. No quiero dar títulos, pero es tío en particular. Yo ya sé qué está hablando. Entonces, son cosas como, bueno, hoy las puedo decir, pero en su momento formaban parte de la cultura, lo que estaba más aceptado y lo que no decíamos nada al respecto. Pero bueno, habla muy bien de nosotros que hoy en día podamos generar críticas sobre libros más antiguos. Incluso, bueno, leerlos, pero leerlos con otra mirada. Bueno, me gustaría ahora sí, para cerrar, que cada una recomendara para el público un libro que uno dice, esto se puede leer, esto es diverso, esto es inclusivo. Así es como se debería leer los libros. Bueno, yo el primer libro en el que me sentí como muy 100% representada fue con Lía de Estiempo de Becky Albertalli, porque la protagonista es gorda. Era la primera vez, creo, que veía una protagonista gorda y que en la tapa está la chica gorda, que es bisexual, que tiene ansiedad, que de todo. Entonces, creo que fue la primera vez que me sentí como muy identificada con un libro. En mi caso, mi libro está en inglés porque todavía no lo tradujeron, pero la chica es de descendencia latina viviendo en Estados Unidos. Y lo leí el año pasado y me hizo llorar. Y se llama Ophelia After All, de Raquel Marí, como suena el nombre, Raquel Marí, que es de una chica que siempre le dicen que no, que siempre tiene crushes con varones, que siempre va a ser la chica, que siempre va a ser así. Y de la nada empieza a sentir cosas por una de sus amigas y es ella cuestionándose por qué todo el tiempo tengo que tener crushes con hombres, por qué no puedo sentir algo por mi amiga. Y estar en este grupo de amigos que son tan unidos, tan bonitos, pero que a la vez también se van descubriendo dentro de esta comunidad. Y hubo unos momentos que me hicieron replantearme muchas cosas, incluso conmigo misma, de la forma en la que me estaba sintiendo que me tuve que encerrar en el baño para llorar. Así que sí, leen en inglés, súper recomendado. Bueno, yo quiero recomendar cualquier poemario de Elvira Sastre, que es una poeta española que hace muy poco vino a Argentina. Y nada, hizo una firma de guiros en Cúspi hace dos, tres días. Que fue la primera poeta que yo leí que le escribía a mujeres, de mujeres a mujeres. Y es increíble, es hermoso lo que escribe. 43 maneras de sortar el serpelo es un librazo. Es poesía muy linda, muy bella. Habla Latinoamérica, es española. Eso sí es como una crítica que le podemos hacer a Elvira Sastre. Pero lo que es el lesbianismo es increíble. Es muy lindo como escribe y como narra. Bueno, yo tengo dos. Uno que sí está traducido en español, que es al otro lado del océano. Que trata sobre lo que se siente ser migrante en un país distinto. Y además, tener una religión que… O sea, sobre el musulmán, siendo musulmán en Estados Unidos justo después de el 2011. Entonces, el 2001, perdón. Entonces, ese por un lado que es excelente. Y el otro, que no está traducido todavía, que se llama The Once and Future King, creo que es una cosa así. De Amir Roscapeta. Y no me acuerdo cómo es el nombre de otro autere. Porque es una persona no binaria. Trata como que del rey Arturo en modo futurista. Que de repente el rey Arturo reencarna. Reencarna, como que cada vez que lo matan, reencarna después. Y justo en la última reencarnación que tiene es mujer. Habla sobre el lesbianismo. Habla sobre personas no binarias. Que de hecho ahí yo aprendí la necesidad, a lo mejor, de que se reconozcan los pronombres de las personas no binarias. Hay personas con discapacidad. Entonces, ese libro es súper diverso. Y realmente espero que algún día lo traduzcan. Muchísimas gracias, chicas.